Cada vez que pasa te veo más bonita, le doy gracias a Cero por haberme dado tu querer. Tú llegaste justo cuando yo más necesitaba, aliviando la rima que había dejado tu querer. Le doy gracias a Cero por haberme dado tu querer, le doy gracias a Cero por haberme dado tu querer. Tú llegaste justo cuando yo más necesitaba, aliviando la rima que había dejado tu querer. Le doy gracias a Cero por haberme dado tu querer, le doy gracias a Cero por haberme dado tu querer. ¿Qué?